Selena Gomez es una de las cantantes más envidiadas del panorama y la verdad es que no lo es tanto por su carrera profesional sino por su relación con Justin Bieber. Esta actriz a su corta edad ya ha tenido que aguantar durante mucho tiempo burlas, críticas y amenazas por parte del sector más crítico del público. Sin embargo, lejos de hundirse, prefiere tomarse las cosas con filosofía y hacer de ellos sus grandes aliados para superarse cada día. En especial desde que comenzó su romance con Justin Bieber, Selena ha tenido que soportar las críticas de los fans que no veían con buenos ojos su relación. De hecho, llegó a denunciar en más de una ocasión que había recibido amenazas de muerte por parte de seguidoras de su novio. Pero lejos de hundirse, trata de llevar esta presión de la mejor manera posible y además de intentar que estas críticas no le afecten, no se cansa de demostrarlo a base de hechos. Sus imágenes junto a Justin disfrutando de su amor son la prueba de que siguen muy enamorados y felices le pese a quien le pese. A través de Instagram, Selena ha vuelto a mandar un mensaje a todos los que la critican. La joven ha publicado una foto en el set de rodaje de Spring Breakers en la que luce una gorra con el mensaje Quiero a mis enemigos. Una muestra más de que nadie puede con la tremenda fortaleza de esta estrella.